Y volvemos aquí a la ciudad de Resistencia porque dos adultos y dos menores fueron detenidos por intentar robar 85.000 pesos de mercadería en un hipermercado. Desde la policía reportaron que un grupo de efectivos de la comisaría cuarta de Resistencia fueron comisionados al hiperchango más, ubicado en Avenida Marconi, ya que el empleado de seguridad solicitaba presencia policial. Dos jóvenes de 20 años junto a dos menores de 16 y 11 años habrían escondido en dos mochilas varios productos e intentaban llevárselos sin pagar. De esta manera explicaron que los agentes los demoraron y les pidieron que exhiban sus pertenencias detectando los objetos sustraídos que estaban valuados en 85.000 pesos.